¿Tiene solución? Sí, y hablando de soluciones, nosotros, Vialidad Provincial, en el año 2011, contrató un estudio de suelos ya mucho más profundo, se estudiaron hasta 14 metros por debajo del nivel de calzada, para ver efectivamente qué suelo teníamos. Y ahí es donde determinamos que estábamos, digamos, el problema está debajo del muro, en profundidad tenemos 7 metros de arena volcánica suelta, y de ahí para abajo tenemos suelos más firmes. Del resultado de ese contrato, la empresa hizo una propuesta de solución que consistía en micropilotes, en atravesar el muro de hormigón, atravesar con un diámetro de 20 centímetros, e ir hasta 14 metros con pilotes y anclajes, con micropilotes. Esa licitación se hizo, la ganó esta empresa, y era extremadamente cara, extremadamente cara, y por otro lado tuvimos la opinión de otra empresa, que también participó, en que objetó seriamente el tipo de solución que había adoptado la primera. O sea que teníamos dos empresas que tenían opiniones diferentes sobre cómo había que atacar el problema, y con un presupuesto excesivamente alto, muy alto. En ambos casos, digo, eran excesivamente altos, la primera propuesta y la alternativa. Sí, sí, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos un problema, un presupuesto excesivamente alto, y no teníamos la garantía absoluta de que esto fuera realmente la solución. Tenemos que actuar y tenemos que darle una solución. Y en eso estamos trabajando, estamos trabajando con la Universidad de San Juan Bosco, que tiene personal de geotecnia especialista en este tipo de soluciones, que consiste en trabajar con lechas de cemento, con pasta de cemento, inyecciones de pasta de cemento en ese suelo blando, que le refuerza la capacidad portante, y de esa manera podríamos disminuir los asentamientos. Lo que vamos a hacer con la Universidad, que en eso estamos trabajando, es hacer un tramo de prueba, vamos a hacer lechadas de cemento, en un lugar que elijamos que podamos trabajar tranquilo, de manera de ver exactamente en qué profundidad vamos a lograr esa lechada, en qué ancho, y vamos a medir la resistencia antes de la lechada y después de la lechada, y con esos resultados vamos a dimensionar exactamente qué cantidad de cemento le vamos a poner bajo la fundación. ¡Gracias!